Música ¡No! 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 ¡Gracias, perro! ¿Es el que venía de ahí o no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Nos! ¡Ah! ¡Uh! La Revena va a ser para allá. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Como una de estas cosas ¿Están ahí afuera? Compartir Colocó El camino al tiro ¿Qué pasa con la banda? 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 ¡Gracias! 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 ¡Mati! 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 ¡Bien! 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 No lo sé a mí de la puta que no parió No lo sé a mí de la puta que no parió No lo sé a mí de la puta que no parió No lo sé a mí de la puta que no parió Cheguito, contento por el triunfo, ¿no? ¿Contento por el triunfo? Feliz, estamos felices, amigos Lo ganamos a la U Lo ganamos con puro huevo, papá Ahora seguimos hasta el final, Cheguito Vamos, siempre seguimos Vale, Cheguito ¿Seguimos trabajando? Siempre, siempre, ahora para tener el partido lo antes posible ¿Qué estáis mirando ahí? Acá estamos procesando el partido Para poder después bajárselo los procesos y analizarlo Y ahí lo tenemos ¿Y Luga, qué estáis haciendo? Yo, acompañando, trabajando No, 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 no Uy, es así Y el segundo día Ese día había que entrar No, obesa, no, obesa No, obesa No, oye No, oye No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.